¡Hola chicos! Yo soy Claudia de Un Día con Claudia y si todavía no estáis suscrito a mi canal, ¿a qué esperáis? Suscribiros y darle un pedazo de like. En este vídeo me acompaña mi amiga... ¡Nuria! ¡Hola! Bueno, Nuria, ¿tú te acuerdas el vídeo que me gastó mi madre una broma del parque acuático? Sí, no veas. Lo vamos a dejar por aquí. Y vamos a hacerle la revancha. ¿Quieres? Sí. Bueno chicos, pues mi amiga Nuria se ha quedado a comer a mi casa para jugar conmigo. Y entonces, pues las dos hemos pensado una broma para mi madre, porque no veas si se ha portado mal, ¿a que sí, Nuria? Sí. Se ha portado muy mal con lo del viaje. Yo tenía muchas ganas. Entonces, Nuria, he aprovechado para cogerle la cámara a mi padre y a mi madre y vamos a hacerle una broma. Así que, ¿cuál es, Nuria? Es que, imagínate, Claudia estaba saltando en la cámara conmigo y luego Claudia se cae mal y le vamos a hacer aquí en el tobillo como maquillaje, le vamos a hacer una herida. Como una herida, como un golpe, vamos, un golpe. Y yo voy a saltar de mi cama para abajo y vamos a ver la reacción de mi padre. Así que tú, Nuria, me maquillas la rodilla. Y bueno, chicos, pues, Nuria, ¿vamos? Espérate. ¡Vamos! Hola, Claudia, ¿qué te parece si ponemos ahí la cámara? Sí, claro. La cámara ya está muy mal conmigo. Sí, vale, venga, vamos. La voy a poner. A ver. Bueno, Nuria, ya he colocado la cámara y ahora ve por la pintura de mi madre. Venga, vale. Chicos, me voy a pintar. Y Nuria, ahí te voy la pintura de mi madre para maquillarme la rodilla. Ya. Ya está, chicos. Tengo aquí dos pintalabios. Son más bien de vida. Sí. Pues me lo pinta por la rodilla. No, mami. Y a ti también. Y a ti, a ti. A ti también, venga. Mira, mira, la hermana. ¿Dónde quieres que te lo haga? Aquí de la rodilla. Mira. Porque sí, se supone que yo me caí conmigo. Mira, chicos. Es más... Nuria, coge la cámara para que vean los amigos como lo estamos haciendo. Mira, tú. Mira. A ver. A ver. Mira, está quedando así. Pero voy a ponerme un poco de barra de esta. Nuria, ponme un poco... A ver, ven, expandértelo. A ver, lo cierro. ¿Así, no? Sí, yo creo que sí. Mira, chicos. Ha quedado súper realista. Bueno, chicos. Ya verás la broma que le vamos a gastar a la mamá de mi amiga. Se va a enfadar un montón. Ya, pero se la tenía que devolver. Porque es que yo con las ganas de irme de viaje. Claro. Ya te digo ya un parque acuático. Y el más grande... Y el más grande... Así que, bueno, chicos. Vamos a colocar la cámara. Y ahora voy a tirarme de la cama para abajo para que mi madre se lo crea. Bueno, Nuria, tiramos algo que haga mucho ruido y ya me tiro yo al suelo. Venga, vale. ¿Qué puede ser? Yo qué sé, no sé. A ver, qué podemos... A ver. Algo que sea duro, pero que no se pueda romper tampoco. Claro. Y si tiramos coche de un único chico... Venga, vale. A ver. Y se hará muchísimo ruido, ¿no? Claro, porque sí son... A ver. ¡Ay, qué pesa! A ver, Nuria, Claudia. Mira, tengo un plan. Primero yo digo que te... Nuria, ¿puedes agarrar el coche? No, el coche. No está. Muy bueno. Vamos a tirar el coche. No, así. Arrastro, no, acá. Sí, yo ya sí. Dios, mira, pero Claudia tiene un plan. Primero yo digo, Claudia, no salte, no salte. Y luego tú tiras el carro y te tiras. O lo tiras tú y te pones y... Y claro. Y luego... Y luego... Y luego... Y luego... Y salgas a la vez. Y luego hacemos 3, 2, 1. Y cuando digas... Ya, tira un carro y te tiras. Y luego... Rápidamente, antes de que venga mi madre, no escondes detrás del coche grande. Claro. Vale, así que vamos a colocar la cámara en el mismo sitio. Bueno, no, la tenemos que esconder. ¿Qué? Y claro, porque si nos va a decir que haces grabando. Es verdad. Hay cámara oculta. Aquí, aquí, aquí. Muy bien. Y si saltas un poquito en la cama para que mi madre no nos diga que nos quedamos quieta. Venga, ya se aprovecha un poquito y nos divertimos más. No, claro. Claro. Qué divertido. Esto no... Esto es... Esto es por la broma, porque mi madre... Si no, pues saltando la cama no voy a... ¡Ay! 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 ¿Qué me estáis haciendo? Nada. No, no saltéis la cama, por favor. Que se vaya a destimar, hombre. Que no se va a destimar. No, Claudia, por favor. Martín. Claudia. Núria. Venga, hombre. Bájate de la cama. ¡Pero, por ejemplo! Oye, Claudia, yo creo que esa postura está perfecta. Sí. Sí, pondría el pie así, como si te hubiera dado con el suelo. Así. Y así, perfecto. Pues así parecería que te has caído en barrio. 3, 2, 1, ir. ¡Padre, padre, padre! ¿Qué pasa? Que se cae de la cama. Claudia, ¿qué has hecho? ¡Ay, Claudia, ven para acá, por favor! ¡Ay, Claudia! ¡Mira que he dicho que no saltéis, hombre! ¡Ay, Claudia! ¡Ay! ¡Claudia! ¿Puedes levantarte, Claudia? ¡No, me duele! ¡Claudia, vaya moratón! ¿Qué tal? ¡Ay, que me duele! ¡Vamos, ya al médico! ¡Claudia, hija, que lo tienen que curar! ¡Ay! ¿Qué es lo que he dicho que no saltéis en la cama como se ha caído? ¡Ay, es que estaba saltándola y luego se acercó al borde y se tropezó y se cayó! ¡Voy a traerlo! ¡Voy a traerte algo para curarte, Claudia! ¡Claudia, va! ¡Claudia, tienes un moratón muy grande, hija! ¡Ay, que me duele mucho! ¡Ay, que me duele mucho! ¡Tengo un moratón! ¡Ratón! ¡Voy a traerlo! ¡Voy a traerlo! ¡Condidio! ¡Cogedle el cogenador! ¿Quieres? Sí, agua fría No, espérate, quédate aquí con ella, por favor Aguántala, Orfi Dios mío, como te ha ayudado de ver a Claudia Chicos, él está aquí Recuerde que le duele mucho, padre Bueno, toma eso, mi Que no puede, no va a volver, ¿quién es? Corre Chicharos ¡Ah, qué frío! ¡Ah, qué duele! ¡Ah! Venga, vamos a ir al médico, Claudia Me está poniendo un poquito nerviosa, hija Me voy a levantar ¿Me espera que me voy a llamar a papá? Claudia ¿Qué? Un momentito, ve, mira que te ha llegado ¿Lo qué? Dímelo No puedes levantarte, ¿no? ¿Te ha venido el libro de los retos divertidos, Claudia? ¿Qué dices? ¿La bolsa de los chicharos? ¿Qué dices? Claudia, ¿qué haces? ¡Que es una broma! ¿Y el libro? ¡El libro es una broma también! ¿Pero te da por qué esto es una broma? ¿Por qué? Porque te la devuelvo a los de mi parque acuático ¡Ah, y asusta a tu madre! ¿Y yo qué? ¿Y tú qué? ¡Ah! ¡Mira que era! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Ah! ¡La cámara! ¡Es que tenéis la cámara, chicos! ¡Mira! ¡Mira con qué nos hemos hecho! ¡Y mi madre con una bolsa de chicharos! ¡Y ya! Esto no hacérmelo más, ¿eh? ¡Sí, claro! ¡Y tú tampoco armé tantas bromas la del parque acuático! ¡Venga! ¡Sí! ¿Qué hacéis? ¡Que se vaya a caer de verdad, hombre! ¡Como se caigáis ahora de verdad! Bueno, chicos, nos despedimos. ¿Y qué decimos? ¡Que si os ha gustado este vídeo! ¡Den un like! ¡Suscribiros! ¡Y hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Besitos de colores! ¡Adiós! ¡Muah! ¡Muah!